Fernanda empezó su carrera como actriz desde muy joven, debutando a los 16 años en la famosa serie infantil Chiquititas, donde actuó desde 1998 hasta 1999. En 2001 volvió a la televisión, integrando el elenco de la telenovela Provócame, donde interpretó a la hermana de Araceli González. En 2002 trabajó en la nueva producción de Chris Morena, Rebelde Way, donde hizo dos temporadas, tanto en la televisión como en el teatro. En 2004 tuvo su primer protagónico en la obra La Bella Durmiente del Bosque, realizando giras por todo el país. También participó de la primera temporada de Floricienta. En 2005 trabajó por segunda vez separada de una producción de Chris Morena, formando parte del elenco de Doble Vida, donde interpretaba a una prostituta. El programa se emitía por América TV. En 2006 fue protagonista de la tira de Canal 13 El Refugio junto a sus antiguos compañeros de Rebelde Way, de la cual surgió un grupo musical llamado Rolabogan junto con Belén Escalella, Pyrus Aez, Francisco Bass y Jorge Mayo, que tuvo especial éxito en Perú. Más tarde se integró al elenco de la tira La Ley del Amor. Un gran éxito en las tardes de Telefe, producida por Enrique Estebanez. El domingo 13 de mayo de 2007, ingresó a la casa del reality show Gran Hermano 2007 Famosos, donde se consagró finalista del programa. Debido a su paso por Gran Hermano, logró a trabajar con el productor Gerardo Sofovich, encabezando junto a la mediática Vedette Nazarena Vélez, la obra No Somos Santas, con moderada repercusión en la temporada de verano 2007 sobre 2008. En 2008, volvió a la ficción con el elenco de Don Juan y su bella dama. Otro éxito de las tardes de Telefe, también debutó en cine en la película Infantil 100% Lucha. En 2009, protagonizó la obra Confesiones de Mujeres de 30. Junto a Mirtha Wons, en 2010, participó de algunos episodios en la tira de Polka Alguien que me quiera, y protagoniza la comedia musical Noctámbulo, Un amor prohibido. En 2011, participó de la comedia Feliz Caño Nuevo, junto a Rolly Serrano y René Bertrán. En 2012 y 2013 protagonizó en teatro la comedia Next, junto a Micaela Vázquez, Denis Romano y Daniela Nirubber.